La directora regional del CERNAC, Marta Daud, y la directora regional del INJUF, Camila Castillo, hicieron un llamado a los jóvenes de nuestra comuna a tomar sus decisiones de consumo con responsabilidad y tener en consideración sus consecuencias, esto ante el informe del alto endeudamiento de los jóvenes de nuestro país. La directora regional del INJUF explicó que un estudio realizado a jóvenes de entre 18 y 29 años en octubre pasado, a nivel nacional, determinó que un 37% declara tener deudas, créditos o préstamos a su nombre, cifra que alcanza un 47% en los jóvenes de entre 25 y 29 años. Sí, bueno, el INJUF, a través de su centro de estudio, siempre está realizando estudios de los distintos problemas que sufren los jóvenes de Chile, y uno de estos, que es súper importante, es el tema del sobre endeudamiento juvenil. Un 37% de los jóvenes están endeudados, y aumenta ese porcentaje a un 47% entre los jóvenes que tienen entre 25 y 29 años. Y lo más grave es que de los que están endeudados, el 43% se debe a una deuda de la universidad. Y eso nos preocupa mucho más todavía, como INJUF, como gobierno, por el mandato de la presidenta Mitchell Bachelet, que ha tomado la demanda de los jóvenes, y por eso la reforma educacional también es tan importante, ¿cierto?, para dar la gratuidad universal, para que ya no tengamos un 43% de jóvenes endeudados por temas universitarios. Así que ahí va el énfasis del INJUF, el énfasis nuestro junto con CERNAC, para educar a los jóvenes. Por su parte, la directora regional del CERNAC, Marta Daud, señaló que el servicio quiere ser un apoyo en la educación financiera de los jóvenes de nuestro país, que están pensando en endeudarse o sacar una tarjeta, para que tomen una buena decisión de consumo, y no sean víctimas del sobre endeudamiento, afectando además la tranquilidad financiera de sus familias. La cifra es bien alarmante, y el llamado es entonces a tomar precauciones, siempre es preferible gastarse lo que uno tiene en el bolsillo, y cuando se va a adquirir una nueva deuda, tomar recomendaciones, como por ejemplo, cotizar primero, que le informen la CAE, que es la carga anual equivalente, el costo total del crédito, no dejarse llevar por promociones a lo mejor que puedan ser muy convenientes, porque ningún crédito es gratis. Daud recalcó que si bien es obligación de los consumidores cumplir con sus compromisos financieros, al momento de realizar acciones de cobranza extrajudicial, las empresas deben respetar la ley, lo que implica que no informen a terceros sobre la deuda, que los llamados sean entre lunes y sábado entre las 8 y 20 horas, que no envíen documentos que aparenten ser escritos judiciales, entre otros. Cuando sus deudas aparecen en los registros demorosos, los consumidores tienen derecho que no se den a conocer más antecedentes que los relativos a la deuda. Si el deudor paga, es responsabilidad de la empresa avisar al registro demoroso dentro de los 7 días siguientes para que sea borrado. Además, la directora regional del CERNAC hizo un llamado a las entidades financieras a ser socialmente responsables y a considerar que los jóvenes son un público vulnerable, tanto en los conocimientos que pueden tener respecto del endeudamiento y las consecuencias del crédito, como en las necesidades reales y creadas respecto del consumo. Según los datos arrojados por este estudio, en la zona norte del país, entre Arica, Parinacota y Valparaíso, un 30% de los jóvenes tiene deuda, mientras que un 78% de este grupo de encuestados asegura que se debería limitar el acceso a créditos y préstamos a los jóvenes que no trabajan. En tanto, un 46% afirma que conoce bien el interés y los gastos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!